El doctor Helios Hernández Hurtado, subdirector de Ecología y Medio Ambiente Municipal, ante la iniciativa de los regidores María del Refugio Pulido y Saúl López de reforestar el centro de la ciudad, recordó que el programa de esta dependencia contempló cerca de 40 sitios, entre parques pequeños, camellones y algunas banquetas, donde sería factible su reforestación o cambio de arbolado, lo que dijo debe ser permanente. Que nos ayuden a reforestar otros sitios que lo necesitan también, el río Pitillal es ícono y qué bueno que haya mucha gente enterada, pero requiere la ciudad ser reforestada en otros puntos, entonces sí les invitamos, pero muchas veces no quieren, la gente quiere solamente ir sobre el río Pitillal y el río Pitillal solo es una parte de las cuatro mil y tantas hectáreas de ciudad que tenemos, entonces sí requerimos hacer otros puntos, hemos estado trabajando en reforestar diferentes puntos y entre ellos se incluyen algunos puntos del centro de la ciudad, desde luego. Recordó que el equipo de biólogos ha hecho estudios técnicos en el centro de Vallarta para seleccionar dónde pueden sobrevivir los árboles, pues ya está la ciudad consolidada y se pudieran dañar banquetas o infraestructura de drenaje, agua o electricidad. Ahí pudieran plantarse a mapas y primaveras por ser árboles tropicales, pero eso ya le tocará a la próxima administración, igual que la reforestación de la ribera del río Pitillal en su lado oriente. Entendamos que Puerto Vallarta es una ciudad, o sea para todos aquellos que todavía no nos cae el 20 es una ciudad, tenemos cuatro mil quinientas hectáreas de ciudad, o sea es decir de calles, de trazado urbano, de ciudad, en esas cuatro mil y tantos se han ido modificando, han ido unos árboles quitándose y otros poniéndose, si nosotros, como no se planeó en un principio, qué tanto puede tener el sistema radicular del árbol hacia abajo, muchas veces se va cortando esas raíces cuando se empieza a construir, por ejemplo la pavimentación o el empedrado nuevo, muchas veces se rompían las raíces, entonces esto termina matando al árbol, si nosotros no podamos adecuadamente la zona foliar, también podemos matar al árbol, recordémonos que las hojas le dan vida al árbol, entonces si lo dejamos sin hojas, pasan estos problemas. Hernández Hurtado destacó que Puerto Vallarta es tropical, lo que es una gran ventaja, pues los árboles más rápido tienen sus brotes de hojas, destacó que hay especies que soportan más la poda para el manejo del arbolado urbano. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.